Hola, hola, ¿cómo están? El día de hoy les voy a enseñar algunas cositas que me he comprado este mes que me gustaron mucho y las quiero compartir con ustedes, espero que les guste. Y si alguna cosita de lo que compré les interesa, bueno, yo les voy a decir de dónde lo compré y más o menos si me acuerdo cuánto me costó y cualquier cosita me la dejan en los comentarios. Bueno, voy a empezar con, bueno, lo que a mí más me gusta es que el maquillaje. Bueno, para empezar me compré esta paletica de correctores, espero que se vea ahí. No tiene espejo, este es el protector porque se trae plástico. Vienen estos tonos que son para corregir rojeces y manchitas y esas cosas y este es un iluminador en crema. Todos son en crema y vamos a ver, este es el oscuro. Vamos a ver este amarillito. La verdad es que pigmentan bastante bien y no son nada grasosos ni nada. No me molesto por la textura, me gusta muy bien. Este me costó, creo que como que 2.600 bolívares con el envío, esta la compré por Mercado Libre. Si les interesa saber quién es el vendedor o algo, pues me lo dejan en los comentarios. Supuestamente es MAC. Obviamente que no es MAC, pero bueno, yo personalmente no tengo problema con las imitaciones. No sé ustedes cómo andarán con eso. Otra cosa que me compré fue este polvo. Este polvo de... De Clean Color. Este empaque que dice Clean Color, pero no se ve mucho. Está en negro también. Tiene muchísima, muchísima cobertura que dice que es una base en polvo. Mi tono es el almendra tostada, pero está en inglés y no lo voy a pronunciar. Dice que es el Toasty Almond. Bueno, aquí está. Pues aquí se ve como un poquito oscuro, no sé. Pero no es para nada oscuro, es más. Les recomiendo que se lo pueden conseguir. Creo que esta marca se consigue también en México. Y aquí hay muchas cosas de esta marca, muchos productos, es más la pomada de cejas. O sea, he visto varios comentarios que es muy buena. Pero la verdad es que la he visto por ver cada libro, pero con el envío y esas cosas sale como caro. Bueno, pero este polvo sí se lo recomiendo mucho, mucho, mucho. Si es más, tapa mucho de una manchita, hoguera, todo. Yo lo utilizo así cuando no quiero usar base, pues me echo este polvo y ya. No necesito usar base, solamente me pongo un poquito de corrector. Si tengo mucha hoguera y listo. Me gustó mucho, me costó 1200 pesos. No sé si todavía se conseguirá ese precio, pero creo que en Mercado Libre también se consiguen. No sé, creo que ya no vienen con esta presentación, sino con otra. Pero es igual de bueno, son igual de bueno. Vienen en esta cajita, por si les interesa. Estos circulitos vienen del tono, pero aquí se ve oscuro, pero para mí yo siento que me queda bien. Es más, creo que si hubiese encontrado un tonito más oscuro, me lo compro, porque a mí no me gusta eso, esa máscara blanca. Para el mismo vendedor de la paleta de correctores, si les interesa, pues me deja un comentario. Y yo abajo les digo cómo se llama el vendedor o les dejo el link a su página de Mercado Libre. Viene en esta cajita. Supuestamente es MAC. Pero bueno, es este dúo de contorno e iluminador. Y vamos a ver. Vamos a ver por aquí. Y esta, ¿ves? Me gusta porque es un tono como grisazo, o sea, es marrón, grisazo, no es nada naranja, o sea. Me gusta mucho para hacerlo con contorno e iluminador. Es bien blanquito, o sea. No es tan shimmer, shimmer así brillante. Pero a mí me gusta porque de día no me gusta eso del... Sí me gusta el glow, pero no tan brillante porque bueno, es de día, pero yo... Pimenta ahí y tal, pero yo lo que hago es que me pongo el que viene acá en crema y encima me pongo ese y... Me gusta el efecto que da. Me gusta el efecto que da. Otra cosa que le compré al mismo vendedor fue esta la peguita de pestañas dúo transparente. Porque yo tengo una que es negra, pero en serio, en serio no la semeja. O sea, me mancho toda, es un desastre. Cambio con esta. Incluso ahorita, incluso ahorita tengo la pestaña puesta, no sé si lo pueden ver ahí. Me la pegué con esta pega y no sé si... No, 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 o sea, es muy bueno, no me va a doler y yo soy muy, muy alérgica. Y esta me funcionó, me funcionó muy, muy bien. Así que se las recomiendo. Me costó, si no me equivoco, 800, no mentira, 600 bolívares. Me costó 600 bolívares con esta persona y solamente pagué el envío... Pagué como mil bolívares por las tres cosas. Este me salió en 2.400 bolívares. Y yo creo que mi compra estrella de maquillaje porque esto me gustó muchísimo más. Me sorprendió la calidad que tiene. Esta palética de correctores. Tienen unos colores súper, súper usados. O sea, los que usamos de a diario, pues, no es nada, nada grasosa. Cubren súper bien, o sea, tiene una cobertura total. Disculpen si escuchan por ahí un desastre. Pero, pues, es mi hijo con la muña y mi perrita, está guapa. Bueno, la paleta pigmenta estupendamente. Me costó 1.700 bolívares. 1.700 bolívares. Y bueno, me encantó como pigmenta, o sea, la cubre muchísimo. Es muy, muy bueno. Y sobre todo este duraznito, este así como duraznito, rosadito, pues, me sirve mucho para cubrir mis homeritas. Porque son como... Están muy oscuritas, pues, entonces yo me pongo ese y encima me pongo mi color. Me encantó, me encantó, o sea. Y voy a hacer un... Los swatches. Estos son los que yo uso. Miren como... Solo pasadito, solamente le di una tocadita. Y miren, para nada grasoso, o sea, se difuminan perfecto, o sea, sí, de verdad. Ustedes tienen la oportunidad, o la ven o la consiguen por ahí, comprenla, pero son cerradas. Solamente cuesta 1.700 bolívares. Les voy a mostrar la marca. Ajá, que dice con sigla, corrector, entre que dice la marca. Chan Libby. La marca es Chan Libby Cosmetics. Me imagino que esto es chino. Pero me encantó, me encantó. Estoy enamorada de esa. Por otra parte, Eso lo compré en Mercado Libre y esta la compré en unos chinitos y en Galicia. Ahora voy con los accesorios. Les voy a mostrar primero estos lentes. Ay, me encantaron cuando yo los pime. Me parecen así como retro, como... Yo me pinté los labios de rojo y me los puse en los lentes. Se me hizo como un lupino, así. Me encantaron. Me costaron 1.900 bolívares en total. Hay muchos lentes, muy, muy bonitos. A ver, cosita. Me compré este Shockers. Me encantó, miren cómo me encanta, qué lindo. Queda muy, muy, muy bien. Es así en marrón. Así como cuerdito, parece de algodón. Y tiene esta bolita de fuego. Que se le llama esta piedra de bolita de fuego y una pierrita. Me encantó. Este me costó 700 bolívares. Esto lo hace una señora que es muy linda. Es una amiga, una querida. Es más, es cliente de mi pelquería. Y fue y me mostró lo que ella hacía. Hace cosas muy, muy bonitas. Se los recomiendo. Si pueden pasar por Instagram, ella se llama, pues tiene puesto en Instagram, Raybon Accesorio. Hay dos. Ella es la que tiene el fondo blanco con un dibujo de un arcoídeo. Y hace accesorios muy, muy bonitos. Y que lo tiene muy, muy económico. Pásenlo por ahí por Instagram. De todas maneras, te los voy a dejar en la cajita de descripción. Me compré este cintillo así tipo de Grecia y esas cosas, pues. Me gustó mucho cuando lo vi. Me parece que está muy, muy bonito. Creo que se pone así. Y te quedan como las hojitas nada más aquí. Y ahí por aquí. Es el cintillo. Me parece que se ve muy bonito así como con unas onas. Pero es muy bonito así también. Me vale cuesta como un chunguito. Este me ha costado 800 bolívaros. Compré en una tiendita ahí en la limpa. Pero también los vi por Macalpe. Me compré también en total. Me compré este bolso. Que me encantó muchísimo. Se ve como, es muy resistente. Me gustó mucho la calidad del bolso. Y está muy, muy bien hecho. Tiene sus tachitas, mi monita. Está muy muy bonitos. Es un morralito. A mí me encantan los morrales. Que me parece que son muy prácticos. A mí tener algo así como que arreglado. Sí usé mucho de sus carteles. Pero no sé. Como que me gustó mucho últimamente esta onda de los morrales. Muy, muy fácil. Se ve como muchas, muchas morrales. Por aquí, no sé si se vea. Mmm, ahí se ve. Tiene un porro. Una de las buenas. Tiene un bolsillo. Adentro tiene un cierre pequeñito. Ahí se ve. Y delante tiene otro bolsillo con cierre. Que me encanta para meter el celular y eso. Claro, cuando uno va aparte, seguras. Porque aquí ya no hay nada segura. Pero me gustó mucho, mucho esta bolsa. Si es tan interesante, me costó 12.990 bolívaras. Pues ya 13 meses. Están en total y hay muchas cosas bonitas. Hay muchas carteras, bolsos bellos. Y todos están como que alrededor de ese precio. Me gustó mucho este. A ver, a ver, a ver, a ver. Vamos a picar la ropita. Me compré esta... Esta camiseta así básica. En color gris. Es de muy, muy buena calidad. Muy, muy buena tela. O sea, es un poco larguita. Que a mí normalmente no me gustan las camisas largas. Porque yo soy pequeña y soy de torso corto. Y no sé, siento que cuando me pongo una camisa larga se me acortan las piernas. Es de que no sé. No, no me gusta. Pero esta me gustó mucho. Me la pongo con un poco buenas. Con jean, con levy. Con collares bien bonitos. Es de muy, muy buena calidad. Esta me la compré en trackie. Al 30% de descuento en el departamento de Damos. Esta salía en 5200 bolívares. Aquí tiene todavía el precio. Me la puse con el precio. Ahí, tú no sé si pueden ver el precio. Pero me salió en 3158 bolívares. 3600 bolívares. Ahí mismo en trackie me compré también. Esta camiseta. Esta blusita mejor que mucho, sí. Estaba en la sección playera. Pero no sé. Yo creo que de esto no soy muy de playa. Y me salieron en 3100 bolívares. Creo que valen 4500. Y quedan en 3150 bolívares. Pero me encantó. Muy suavecita. Muy fresquita. Muy cómoda. Sobre todo aquí. Marca me que se viva aquí a los caballos. Esta me encantó. Me la compré así. Y me compré esta. Que tengo que hacer esta. Que bien. Que muy bonito. Me la compré en vino. Y este color como turquesa. En total calzado. O sea. En total calzado. Me compré estos pantalones. Que estoy usando muchísimo. Son muy muy cómodos. Y elásticos así. Te los pones rapidito. Como un mono. Y tienes así. Color clarito. Y abajo tienes esta también. Como elástica. Por detrás. Yo soy sincera. No me gustó mucho. Mucho mucho. Pero bueno. Está tan así. Que me desagradable. Porque tiene estas cachitas. Estas cositas en el bolsillo. Que no. No me agradan tanto. Pero me gustaría más que para. Así liso el bolsillo. Pero. Tampoco es mal de parir. Este me costó. 22.500 bolívares. Pero. Lo terminé. Aquí está el precio. Pero terminé pagando por él. 16.000 bolívares. O sea. 15.000 y pico. Me compré también en traque. En. En total. Mentira. Ese me lo compré en traque. Me confundí porque en total también hay de estos pantalones. Muy bonitos también. Pero no me lo compré porque ahí no te puedes medir la ropa. Entonces no hay probadores. Entonces ahí no. Yo no me compré pantalones sin probar. O sea. No. Esta sí me la compré en total. Es una camiseta blanca básica. A mí me dio larguita. Yo no sé por qué está. Está medio tan largo. Pero bueno. Ya está aburrida de unas básicas. Y me la compré. Estas me quedaron en 3.000 bolívares. Me costaron 3.000 bolívares. Porque en total no hay desconto. Me compré esta. Y una negra. Que es como de. Este es de tela lisa. Pero la negra tiene como rayitas. O sea. Rayitas la tela. No es que tiene rayitas. Es toda negra. Pero no la consigo por ningún lado. Ser lista. Pero es igualita a esta. Pero negra. Las dos. Me costaron 3.000. En total. También hay muchos. Muchos modelitos. De estas lusitas. Que están de moda. Que tienen. Bueno. Están de moda los cordoncitos prácticos. Y están de moda las lusitas acero. Hay muchos modelitos. Así como este. Hay muchos colores. Hay blanca. O negra. O etc. Esta es de la talla. S. Me gustó mucho. Muchos colores. Me gustó mucho esta. Esta me salió en. 10.900 bolívares. En total. También me compré. Estas chalitas. Que me encantaron. Ya las he hecho siempre. Están marcados los deditos. Me encantaron. Son así colores de pastel. Bien cómodas. Están me costaron nada más. 2.000 bolívares. Total. Me gustaron mucho. Porque por el precio. Y son muy muy cómodas. Y hay muchos colores. Ahí. Negra. Dorada. O sea. A ver. Escuchan. Me compré también. El vecino. Que va a llegar. Ush. Me compré también estos tenis. No sé cómo leen ustedes. Tenis. O más. Aquí se le dice. Nego. Más. Son así como una imitación de la Adidas. No sé. Son así colores blancas. Tienen acá como esto de plástico. Y esto se como de puerito. Tienen detalles plateados. Me gustaron mucho. Son muy muy cómodas. Me las probé. Como me las probé. Este. Me gustaron. Pero las sentí cómodas. Pero no las he usado todavía. Porque están una otra vez. Tienen el. El efecto. Ni me tengas. Estas me salieron en. 8.900. Muy 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 económicas. O sea. A comparación de cómo venden. Aquí los. Los zapatos. En general. Aquí todo. Todo es muy muy muy. Muy caro. Muy costoso. Me compré también. Estas sandalias. Que me encantaron. Me encantaron. Cuando me las he. Son súper cómodas. Estas sí me las he puesto. Hasta morir. Bueno. Me encantaron. Son así. Con el tapón blanco. Tienen plataformas. De este taquito. Y vienen en dorado. Con blanco. Y vienen muchos colores. Están más asustados. 10.000 bolívares. Pero creo que ahorita. Creo que las rebajaron. O sea. Están un poquito más. Me encantaron. Todo lo que me compré. De zapatos. Ahí en total calzado. Que es donde medio. Se puede comprar. Porque aquí es carísimo. Y aparte. No va a ir. Está fastidio. O tal. Pero bueno. Hablando de otro tema. Este. Por Mercado Libre también. Por Mercado Libre también. Me compré estos esmaltes. Son de la marca también. Que en color. Espero que los vean ahí. Son neón. Son bellos. Me encantaron. Me compré este color. Este color es. Con color. Tiene un olor a ceriza. Dice este. Aquí están todos los colores. Me compré también estos dos colores. Este se llama. Cachimia. Y este se llama. Neon Yellow. Este se llama. Funky Yellow. El que ya les había. Contraba. Este se llama. Cherry and Cream. Este se ve. Se ve parecido al anterior. Pero este es. Normal. Pues aquel era con esencia. Este es normal. Y es. Aquel era neón. Y este es más quemadito. Este se llama. Grape. Burst. No sé. Ni qué. Para qué se identifica. Pero este me encantó. Muy fácil. Por aquí tengo. Estos que son como de. De escarchita. También me compré. Compré bien. Miren este. Ay que bien. Este se llama. Pinky Moon. Muy bonito. Tiene cabello de Angela. Y tiene lunas también. Tiene pequeñas lunas. Este se llama. Shooting Stars. Aquí. No sé si pueden ver. Voy a esperar. Si esto me toca. Shooting Stars. No sé. Este es bien bien saturadito de glitter. De escarcha. Pero tiene escarcha como más gruesa. Se ve muy 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 bonito. Esto ya lo probé. Este que se llama. Blind Date. Son pura estrellita. Este se lo voy a abrir. Para que vean. Una vez. Miren. Ah. Las ven. Pueden ver. Son puras estrellitas. Con un poquito de glitter. En mí. Viste. Es muy cuchillo. Me encantó. También me compré. Este que se llama. Red Hair. O sea. Con un rojo. Es muy bonito. Es un rojo. Es un metalizado. Es muy 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 bonito. Otra cosa. Miren. Muy bien. Este color que tengo aquí. Bueno. Lo mezclé con otro. Pero es. Este que está aquí. Me encanta. Es como un efecto. Hace como un efecto. Hace como un moneda. Es como una moneda así. Eso es lo que me hace recordar. Una moneda. Este se llama. Royal Privilege. Este es que es en textura 3D. Miren. Miren esta belleza. No es ni dorada. Ni plateada. Pero tiene así como pequeñas partículas. Así. Pequeño puntico de. De escarcha. Pero. Como de escamita de sirena. Así. Son más gruesos. Se ve precioso. Miren aquí. Ahí se ve como el. Este lo mezclé con un doradito. Piro la punta de abajo. Es todo ese color. A ver. Es muy, muy bonito. Me encanta. Y todos son de esa marca. De esa marca. Tiene un color porque me gusta mucho esa marca. O sea, con una sola pasada ya está listo. Pues no tienes que estar la nudo pasada para que se seque. Nada. Son muy, muy buenos estos esmaltes. Se los recomiendo. Me costaron 750 bolívares. Pero claro. Yo los compré. Los compré por Mercado Libre. La tiene. Se llama Carper Store. El link de la página de Mercado Libre. Si están aquí en Venezuela. Pueden comprar los esmaltes al mayor. Yo los compré 10. Creo que después de 6. Si es que. Que cuestan 750 bolívares. Pero estaba muy buen precio. Me encanta. Y bueno. Eso fue todo. Eso fueron todas mis compritas del mes de agosto. Espero que les haya gustado. Y si ya saben que si hay algunas cosas. Me pueden dejar un comentario. Yo con gusto les respondo. Les digo donde los compré. O les paso el link de la tienda. O el Instagram. En este caso de los accesorios. Si les gustó. Y bueno. Yo tenía 2 semanas sin subir video. Porque aquí hubo un apagón. Por supuesto se puede quitarme. Que me ha volvido en muchos. Y no podía subir video ni nada. Espero que les haya gustado mucho. Un besito. Chao. 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 Gracias.